Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy vamos a probar esta demo de un juego que está dando mucho de qué hablar. No es porque sea polémico, no es porque ataque a algún grupo o persona, sino que es que es un juego que, bueno, hay muchos rumores obviamente también, que dicen que se creó en mediadora, bueno, hay muchas cosas para tener en cuenta. Este es un juego realizado por una persona de China, si no estoy mal. El juego es el resultado de un ejercicio de aprendizaje, un reto que se puso, creo, el mismo autor y fue hacer en media hora la base, la base, ojo, la base del juego que se supone lo transmitió en vivo. El juego logró hacer algo de esto, del juego, en media hora, en una transmisión en vivo, pero obviamente lo que hizo fue después pulir el juego, lo que le tomó 17 días. Es obviamente un juego muy básico, no tiene unos objetivos específicos o un tipo de misión o algo así. El juego pesa aproximadamente unos 3 GB, pero obviamente la capacidad, bueno, la capacidad no, la demostración gráfica que tiene, que se alcanzó en 17 días, es lo que está dando de qué hablar. O sea, es cómo llegó en 17 días a hacer un juego de todas formas con unos gráficos muy chéveres. No sé, no sé si mi máquina, mi computador, dé para mostrar la calidad de dichos gráficos, pero quiero jugarlo, quiero al menos saber qué cosas le implementó el autor al juego, porque, bueno, tampoco es solo la cuestión gráfica. Tomás es un shooter de zombies, pero ya, es eso, básicamente, además, como él dijo, es una demo de un proceso de aprendizaje, no es un juego que se haya dicho voy a lanzar este juego y lo tengo preparado. No, 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 no lo es. O por lo menos hasta el momento eso es lo que ha dicho el autor, por acá incluso dice Producers, ahí dice Chen, 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 no sé si se dirá así. Tiene un canal en Bilibili, dice que lleva cuatro años de experiencia en Unreal Engine y dos años en experiencia de lectura, creo, no sé, no sé, no entiendo esta parte de lecture, qué significará, o si significa lecture, significa de enseñando en Unreal Engine. Dice que su canal tiene aproximadamente 430.000 fans, productor de Pug, Pug, o sea, no sé si será el Pug que todos conocemos, pero dice Stand Alone Version, no sé, y pues obviamente el juego que estamos en este momento probando, que es The Athlete Stynes. Statement. Bueno, dice que el juego de Adley Stynes fue una producción independiente del autor de la red social Bilibili, Yan Cheng, a través, o bueno, usando Unreal Engine. La razón del desarrollo de este juego es un reto en vivo en Bilibili, que decía que toma tomar una hora o media hora para hacer un juego de zombies, de shooting zombies. Dice que el juego no es un juego oficial, pero es un caso de aprendizaje o de uso. El desarrollo total de lo que hasta ahora tenemos fue de 17 días. Dice que para, bueno, para como responder al llamado a los fans fue que él lanzó el juego a Steam. Dice que el juego está gratis en Steam y coloca atención a búsqueda. Ah, dice que está prohibido que otros pirateen este juego con uso comercial. Aparte dice que los materiales y modelos presentes en el juego fueron comprados en la tienda de Unreal. Entonces, obviamente, pues él tiene, entre comillas, los derechos de uso de estos materiales, ¿sí? Dice que él autoriza a todos los jugadores compartir un gameplay del juego. Listo, ya. Vamos a ver, amigos, vamos a probarlo. A ver si la máquina nos da, ¿no? Ok, iniciamos con algo que me llama mucho la atención y es que podemos escoger nuestro personaje. ¡Wow! ¡Qué chévere! Bueno, pero ¿no hay damas? ¿Solo manes? Bueno, recordemos, un juego que se desarrolló en 17 días. Pero miren, o sea, literal, en 3D y tampoco es que sean gráficos, por lo menos en esta parte, no sean horribles. O sea, me parece... Uy, este tipo con la mascarilla me parece genial. Uy, este también, el camuflado. Está genial. Vámonos con el camuflado y nos dan como dos opciones de armas. Sí, solo dos opciones. La Scar Easy y la A. Que Mejar, pero no sé si se refiere a qué es el nivel de dificultad de manejar esa arma o el nivel de dificultad que nos da el juego al haber escogido esa arma. Uy, eso me lo pone a... Vámonos con la Scar. Vamos a darle en esto. Y nos dan dos, no más, dos mapas. Uno es Heway, que es la autopista. Y la villa. Me llaman la autopista porque la autopista es fácil. Vamos entonces. Tampoco nos dan una opción de saber qué botones usar, así que ojo con eso. Vamos a ver, asumo que serán los básicos. Ah, no, mentira, ya no sale acá. Escape. Para. Para, para, para. No me sé, no sé, bueno. Movimiento, WSD. Cambiar de perspectiva. QE. Spring con el de que casi todos los juegos usan. Walk. Con Control. Melee. Con V. Recoger con F. Recargar con R. Saltar con Space. Configuraciones con Escape. Y para ver de nuevo los botones con Tab. Golpear, disparar con... Clic izquierdo. Y mira con clic derecho. Ok, a ver. El melee es lo que me interesa porque veo que entonces se puede golpear también. Uy. Capítulo 1. Scavenger. Wow, este es el mapa. Tengo que cruzar. ¿Sí? Wow, esto es increíble. De verdad, aquí hay... Acá hay 3 megas. Y miren esto, este desarrollo gráfico que tiene este tipo. Wow. Sí, de verdad, está genial esto. Y se mata a todos los hombres que tú veas. Colecciona o recoge los recursos de... ¿De qué? ¿De recarga? De la escena. ¿Y cómo sé cuáles son dichos recursos? O sea, alumbran... ¿Qué? ¿Cómo sé? A ver. Vamos a... Bueno, ahí el primero. Son 30 zombies los que tengo que matar. Es lo que me van a entender. Uy, qué mal disparando. Hoy, ya. Hoy, hoy, hoy. ¿Cómo qué? Este aguanta más. What? ¿Algo viene detrás mío? Me parece escuchar que venía alguno detrás mío. Bueno, no veo dónde están los tales recursos que dice. Pero dice que son 30 zombies. Y yo veo más. Realmente. ¿Saben en qué me hace pensar este juego? En... En uno que jugó mi amigo Art en el canal de él. Bueno, veo que hay varios tipos de zombies. Hay unos que corren rápido y unos lentos. Por lo menos ya... ¡Guau, guau, guau! Y hay unos que... Ese saltó. Ese saltó. Yo soy muy lento con esto. ¿What, what, what? Están saliendo unos de la casa. ¡Ah! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¿What? Les vi la cara de cerca. Y está increíble. Les vi la cara de cerca. Ah, miren. Esto es con el de melee. Yo soy muy miedoso con estos juegos de zombies. Siempre me echo muy atrás hasta que no mate a todos los zombies. Bueno, este a ver qué va a hacer. ¿Cómo se... ¿Cómo va a dar la vuelta? ¿Dó la vuelta? Bueno, la parte de esas mecánicas... ¡Uy! Uy, este aguanta bastante. Bueno, en cuanto a la forma en que mueren, sí cae en todo súper extraño, pero del resto... Esto me llamó mucho la atención. Bueno, vamos a ver. Porque veo que hay unos que corren y otros no pueden correr. No, está... Incluso para el nivel gráfico está suavecito. O sea, es que no... No siento que tenga lag o algo así. Bueno, no sé cómo quedará el video, pero... ¿What, what, what? ¿Por atrás? ¡No! ¡No! ¿Y cómo sé cuál es mi vida? ¿Cómo sé cuál es mi...? ¡Wow! Pero no. Algo que también veo increíble... Es que el man se enfocó en que no todos los zombies se vieran igual. ¿Sí se dan cuenta? ¡Uy! Que no todos los zombies se vieran igual. Por ejemplo, hay unos que tienen ropa, otros que son súper delgados. Hay unos que caminan con mucha velocidad. ¡Wow! ¡Qué bien! ¿Otro? Bien. En la porra. Tengo que ahorrar toda la cantidad de balas posibles. Uy, ese lo maté sin dar el tiro en la cara. Bueno, bien. Segundo, veo que, por ejemplo, la distancia disparó... Eh... O sea, estas físicas de, por ejemplo, disparo a larga distancia aplican. Pensé que pronto por disparar muy lejos no me iban a... A valer eso. ¿Será que por acá hay recursos? Bueno, el salto si no es muy real que digamos... Ah, estos deben ser los recursos. Ah, ya entiendo para qué es QIE. Para, por ejemplo, si quieres disparar desde el hombro izquierdo o el hombro derecho. Ah, miren, acá hay más. Ah, sí, son balas. ¡Qué bien! Por ejemplo, aquí, pues lo ideal sería, por ejemplo, que él saltara sobre la valla agarrándose o algo así. Pero bueno, él solo salta así y se ve todo chistoso. Pero, por ejemplo, eso ya también es otro paso increíble. Ojalá uno pudiera hacer juegos así tan rápido. Obviamente, él dice, como dice en el texto, él usa recursos prefabricados que encontró en el mar de Unreal para crear el juego. O sea, no todo es... Bueno, por ejemplo, acá la mira no me sale. Acá, por ejemplo, hay un bug. Ah, no, ahora sí me sale la mira. Ahorita no me permitía desde aquí disparar. Por acá hay algo. ¿Hay algo recursos? Sí. Bueno, dan bastantes balas. ¿Por dónde tendré que ir? No veo más zombies. No es hacia allá. Ah, debo meterme a la casa. Porque me dice que me faltan seis zombies. Yo creo que deben ser por acá dentro de la casa. Ah, sí, allá están. Por las perras. Ah, miren, una mujer zombie. Los zombies también están muy chéveres. ¿Por qué me salen tres estrellas? ¿Algún tipo de zombies especiales? ¿O me está indicando que esos son los zombies que me quedan? Hay un oculto detrás del árbol. Otro. Listo. Allá estás tú. La PRT. Listo. ¿Se vi en varias misiones o ya? Ah, sí, ya. Listo. Y vuelvo al menú principal. Ok. Vamos a probar con el otro escenario. Pues al igual el juego, como pueden ver, es muy breve. Bueno, vamos a probar con este man en bola. A ver cómo se ve. Y de nuevo, esto sí, para qué prestarma. Me gustó mucho manejarla. Y nos vamos a la villa. Wow, esta escena sí se ve loca, como si verdad, pura escena de World War Z, todos subiendo así, persiguiéndolo, ¿no? Ok, ok. Vamos a ver en qué aumenta la dificultad. Es decir, se mueven más rápido, aguantan más. Wow, es que miren. De todas formas, los gráficos no son feos realmente. O sea, y de nuevo les digo, esto pesa 3. Ah, son 48 zombies los que hay aquí. Pesa solo 3. ¿3 qué? ¿3 gigas? Esta miércoles. Bueno, nos toca tener buena vista. Escuché algo por ahí. Para que escuche algo. Veo que aquí los zombies no están tan presentes. Como que la cosa cambia aquí. Como que aquí están ocultos y me pueden perseguir, así que... Ajá, mira. Ay, qué porquería. Ah, sí. Sí, se llama la atención. Llama la atención cuando unos gritan que vienen en hordas. Me parece increíble. Me gusta esa parte de que se vengan en hordas y... Como el Days Gone, ¿es que se llama? Ese juego lo jugó mi amigo Arp y es genial. Uy, uy, uy. Ahí vienen unos. Venga a ver. Perrete. ¿Dónde está? ¿Hay uno allá? Ahí está, sale otro lado. Ahí están arriba. ¡Uy! ¡Aquí una! Uy, estos hijos de puercas. Y ahí cómo se es lo de la vida de este men. Es lo que me preocupa. Bueno. Balas. Aquí sí voy a necesitar muchas balas. Porque... Estoy disparando como loco. Pero no sé, digamos, cómo se cura. O si, como este es un juego de prueba, no hay como un contador de vida o algo así. Bueno, vamos por detrás de la casa. Vale, por ahí como varias casas, ¿no? Por ahí alguien me vio. Alguien ya notó mi presencia. Por acá sí, ya lo vi. Uy, ¿qué? ¿Qué hijo de madre como aguanta? Bueno, los efectos de luz también están muy buenos. ¡No! ¡No! ¡Uy, sí! Ahora sí se le viene el nuevo en horda. Eso es lo loco. Vamos a darle a este men. Disparon la porra y... Van 34. Nos faltan todavía. Por acá suena que hay más. O vienen. ¡Vienen más! Bueno, la inteligencia artificial también es muy interesante. De todas formas vienen y suben las escaleras y todo para... Para perseguirlo a uno hasta que... Hasta que no pueda más. A ver, ¿qué más hay por acá? Más armas, más balas. ¡Ah! Ya sé cuál es mi contador de vida. Es el que está debajo... De las balas que tengo. ¡Uy, qué bien! Disparon la porra. ¿Usted también? ¡Uy! ¡Y ahí viene otro! ¿Cómo corre? Eso sí me da risa. 30 de 48. ¿Todavía hay muchos? ¡Uy! Otro en la porra. Es que están muy escondiditos en las casas. Entonces aún no lo ponía a pensar. Esa parte porque... No hay nada de vida. O sea... Pues por lo menos de los que he visto... Solo me dan armas. Balas. Pero nada de... Nada de... Ahí viene uno. ¡Venga! Ahí viene otro. ¡Uy! ¡Qué bien! 25 todavía me quedan. ¡Uy! ¡Qué miedo! Y tengo poca vida realmente. No creo que alcance a superar. Claro, en modo orta... Listo, está oscuro. Escucho, escucho. ¡Viene uno! ¿Alcanzo a herir? Vienen, vienen. Escucho que vienen. A ver, acá vengan. Sí escucho que vienen. ¡Suban, perros! ¡Suban la escalera! ¿Dónde están? ¿Será que de aquí les puedo apuntar a algunos? ¡Uy! Abajo. Abajo está. Me pilló. ¿Viene o no viene? No veo desde acá nada. Porque si no es de acá yo le hacía. Por ejemplo, no se puede agachar. Ahí viene otro. Subo a la escalera, perro. Desde aquí no puedo ver. ¿Dispararle alguno? No, veo que no. Está complicado. Bueno, pero tengo 22 de vida. A ver. Claro, es que están en las casas. Y se le hace uno un poquito más complicado, ¿no? Pero sí, no hay botiquines. O sea, aquí el man solo puso balas y ya. ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Uy, hijo de pucha! Casi me quita otro poquito de vida más y... Me muero aquí. Me quedan 19. Acá hay uno. ¡Ay! ¿Por qué le disparé tan horrible? Escuché, escuché, escuché. Escuché que algo viene. En esa casa hay más. Se nota, se escucha. Uy, se escucha. Se escucha que hay allá adentro. Uy, ese no le pude disparar. Ahora sí. ¿Y hay otro allá? Hay varios allá. Uy, qué malditos. ¿Qué? ¿Por qué se sube? Me voy a atacar desde dónde. ¿Cómo que ya? Pero quedan 12. No, no hay cura. Solo balas. A ver, a ver. Uy, es que claro, esta casa es de dos pisos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, aquí no había nada. Esperaba desde aquí poder encontrar... ...alguno. Y matarlo. Pero no veo. A ver, a ver. Uy, cuidado. Más armas. No sé, pero el juego está. Uy, uy. Listo. 11 quedan. ¿Podremos lograrlo? ¿Cómo va el constructor? Hay varias casas sin explorar. Que no me esté vigilando algún zombie. Mirenla. En la porra. 9. Quedan 9. ¡Qué bien! Allá hay otra. Bueno, a veces los pasos si se escuchan... ...mal. O sea, no... ...parecen no estar coordinados. Como que a veces se escucha un paso... ...y todavía no se ha dado el paso. A veces los cambios de luces también son un poco bruscos, ¿no? Siento que a veces... Siento que a veces... ¡Ay! ¡Ay! Se me vio uno. Gordon Flash. ¡Uy! 8. En esta casa va a haber un poco... ...y, ya vi. ¡Varios! ¡Ay! ¿Queda uno? ¡Ya! Lo voy a lograr. Está dentro de la casa. Uy, no le puedes parar desde acá. Me toca acercármelo. ¡Ahí está! Está sobre la silla. ¡Wow! Muy bien. Una prueba muy interesante, amigos míos. Para los que les encante... ...el diseño y creación de videojuegos... ...miren lo que... ...lo que se puede lograr. Obviamente, este man es un experto. Pues dice que tiene cuatro años trabajando con esto de Unreal. Y es increíble. Este es el camino al que va en el futuro de los videojuegos. Y es la capacidad de que personas... ...como cualquiera de nosotros... ...pueda crear sus propios juegos. De por sí ya lo hay. Sí, o sea... Los juegos indie es un ejemplo de que... ...no solo las desarrollarás grandes pueden crear videojuegos... ...sino que la gente... ...pequeños grupos de personas se pueden asociar y crear juegos. Pero también esto demuestra que incluso una persona puede desarrollarlo. Obviamente, eso implica muchos gastos también, obvio. Mucho tiempo. Mucha dedicación. Porque implica también que solo la persona se dedicará a esto. Pero el que se puede... Sí, claro, se puede. Es un proyecto ambicioso y para... Bueno, sí hay que tener muchos recursos para hacerlo. Pero bueno, amigos. Pues... Lo probamos. Díganme qué tal les pareció. Si quieren, echen una probadita. Está en Steam. Lo descargan. 3 gigas. Y lo miran. Lo prueban. Miran sus controles y toda la cosa. Bueno, amigos. Muchas gracias por haberme acompañado. No olviden darle like, comentar y suscribirse si les ha gustado este video. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Gracias. 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 Gracias.